Tijera para electricistas de la marca Irimo. Como pueden ver no tiene una gran aislación porque es para trabajar sin tensión, pero es pesadita, es bien manual, se nota que es de buena calidad, tiene estas muescas para ayudarnos a pelar cables. No estoy acostumbrado a trabajar con tijera, así que si cometo algún error al manipularla, desde ya pido disculpas, solo quiero mostrar la herramienta, que tiene un lindo filo, se puede cortar los cables sin problema. Perdón, como dije que no estoy acostumbrado a manipularla, vamos a tratar de pelar este revestimiento, a ver que sale. Bien, anda bien, espero que les guste.